Una vecina de nuestra ciudad fue víctima de una estafa que se inició mediante una llamada al teléfono fijo y fue concretada por un sujeto que se presentó posteriormente en el domicilio. Con el argumento de la necesidad de una persona conocida enferma, despojaron a la víctima de 2.800 dólares y 280 euros. Fabricantes del producto, emprendedores, comunidades educativas y artistas de diversos géneros compone la oferta de una nueva edición de la Fiesta de la Capia que promete alcanzar ribetes muy interesantes. El evento tendrá lugar este domingo desde las 14 en la Plaza 25 de Mayo. El titular de la Agencia Córdoba Joven, José Escoto, visitó Belvil y otras localidades de la zona ocasión en que desarrolló las diversas propuestas que el ente destina a la juventud de la provincia, que incluyen apoyo a emprendedores, enseñanza de idiomas e incorporación permanente de inquietudes receptadas de los propios interesados. El Intendente Juan Manuel Moroni visitó la productora sustentable de alimentos denominada Tierra en Flor, que es uno de los dos emprendimientos locales que recibió apoyo comunal a través de la Red Argentina de Municipios ante el cambio climático. Durante un allanamiento realizado por la policía en Justiniano Poce, se secuestraron varios elementos que corresponden a una serie de delitos perpetrados últimamente en distintos establecimientos de la zona rural de esa localidad. En Morrison, en tanto, esta madrugada se incendiaron totalmente un auto y una moto que estaban en la cochera de una vivienda del pueblo. El Intendente Juan Manuel Moroni